Comenzando el sexto mes del año, tras las huellas de la historia, en su segunda temporada sigue compartiendo relatos de personajes de nuestro cantón. Para este lunes 3 de junio, viajamos hasta San Antonio de la Amistad, para presentarles la historia de Don Roque Elizondo. Puriscaleño de nacimiento, pero generaleño de corazón. Con 67 años, este dirigente comunal tiene muchas cosas que contar. Recuerda aquellos años de escuela, con profesores que nunca se olvidan y con una instalación muy humilde. Y nos daban, habían dos maestros, dos maestros que eran Don Fabio Herrera, un hombre áspero, duro, muy duro, enérgico. Y muchas de las cosas que le enseñó a uno se lo enseñó con esa forma. Y el otro era un maestro pequeñito, Don Sergio, no retengo el apellido, pero Don Sergio, que ese sí, y me tocó con Don Sergio. Y yo era muy inquieto, preguntaba mucho y hablaba mucho y me llamaba la atención demasiado en la aula. Un dirigente comunal por excelencia y siempre tuvo a un consejero de primera línea, Monseñor Ignacio Trejos. Hay una cosa que es importante y no la quiero dejar de a mano, es la asesoría a nivel espiritual de Monseñor Trejos Picado. Un señor, de verdad. Sí, señor. Un señor del cual a la distancia un abrazo fraterno. Y yo sé que él también me recuerda a mí por... ese fue uno de los que comenzó a infundirme. También el deber de uno de ser colaborador. Entonces formamos la pastoral social. Y yo digo que de ahí, que estaba yo joven, emprendió ese gusanillo del desarrollo comunal. Entonces decía que había que hacer una cosa. Y Monseñor era un... yo diría un instructor, tanto espiritual como en la parte social, que era muy penetrante, ¿me entiendes? Le llegaba uno con un efecto muy bueno. Trajo unas capacitaciones muy buenas donde lo participaba uno. Tuvo un paso por la municipalidad como regidor. Yo tuve la oportunidad de 90-98, 94-98, de estar como regidor en la municipalidad. Experiencia 100% buena. Pero qué difícil cuando usted vea tantas opiniones diferentes. Usted estuvo en la municipalidad, en la administración de José María Figueres como regidor. Claro, yo estuve ahí y yo veía las diferencias abismales por banderas políticas. Y todavía gozo de esto cuando estaba don Aleix Zamora como ejecutivo, puesto a dedo, como usted dice ahora. Los puestos se llaman a dedo. Incluso, seguro el puesto mío también puede ser que una votación, pero quién sabe cuánto hubo ahí codado para que sí, que le pongan a Roque como regidor. Ahora sus días son muy tranquilos, siempre trabajando, algo que se le inculcó desde pequeño. Lo que pasa es que yo soy muy inquieto. Tiene otro nombre. A los niños ahora cuando son así les dicen, tiene otro nombre. Yo sigo siendo imperativo, lo que pasa es que ya la fuerza no me dan para eso. Entonces, sí, gracias a Dios un hijo mío es el que trabaja la finquita, que tenemos unas finquitas ahí pequeñitas. Pero entonces trabajamos en café, trabajamos en un pasto. Hoy tenemos un repasticos. Y hasta gallinas, a veces, de la mañana me levanto. Buso mucho eso. Ya antes tenía que estar a las cuatro de la mañana levantado, agarraba el bus, porque a mí no me gustó mucho. Comenzar yo que yo tenía, yo no podía ir a trabajar a San Isidro, cuando estaba en la municipalidad. Yo tenía que agarrar el bus porque me sería más barato. Entonces me levantaba a las cuatro y venía llegando a las siete de la noche. Eso lo hice por tamaños añitos. Y esporádicamente llevaba el carro porque se lo ameritara. Y yo ahora sí, siempre me levanto temprano, hablando que es a las cinco de la mañana. Viva el relato de Don Roque Elizondo, este lunes 3 de junio a las cinco de la tarde y el viernes 7 a las ocho de la noche. Tras las huellas de la historia, por Televisora del Sur, Canal 14. Tras las huellas de Don Roque Elizondo, este lunes 3 de junio a las cinco de la tarde.